Hola, buen día. Bueno, yo voy a hablar del programa de seguridad y estabilidad de Internet que tiene la CNIC. No somos la única organización que tenemos un programa sobre estos temas, pero la diferencia que como, bueno, al igual que en otras organizaciones, atendemos principalmente a los temas que tienen más relación con la actividad que hace la CNIC. La visión de la CNIC está escrita ahí. Y lo que tratamos de trabajar en pro de una Internet abierta, estable y segura. Nosotros creemos que esto es algo que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de América Latina y el Caribe. El otro día, bueno, se hablaba un poco de las infraestructuras críticas o no críticas de Internet. Nosotros creemos que con este programa contribuimos a que no haya infraestructuras críticas, sino que podamos tener una Internet justamente abierta, estable y segura. Nosotros consideramos que los aspectos de seguridad y estabilidad están fuertemente relacionados entre sí, porque muchas medidas que contribuyen a uno también lo hacen al otro. Y también consideramos que esto no puede ser logrado, como dije antes, por una única organización. Hay otras organizaciones que tienen programas parecidos. Y estamos de trabajar en conjunto, por ejemplo, con la Kiex, con la TLD, con ICANN, con ISOC y todas aquellas que convergen en estos objetivos. ¿A qué llamamos el programa de seguridad y estabilidad? ¿Qué es lo que consideramos en sí respecto de esto? Bueno, en lo que es seguridad, lo que tratamos es de tener una Internet libre de riesgos y peligros o, bueno, al menos tomar las medidas que prevengan esos riesgos y peligros. Todos sabemos que Internet es hoy una herramienta fundamental para nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Entonces, el tema de la seguridad es un tema clave. Y respecto a la estabilidad, lo que queremos es una continuidad en el tiempo, una permanencia de la Internet como la conocemos hoy. Con el crecimiento que tiene que tener y que tenga estabilidad justamente también para poder continuar con las acciones que hacemos sobre la red. Agregamos acá un aspecto que llamamos resiliencia, que es la capacidad que tiene que tener la red de autorrepararse. Esto quiere decir que si en algún momento se produce un incidente o alguna cuestión que perjudica de alguna manera el funcionamiento de la red, cuando ese estímulo externo cesa, la red tiene que poder tener la capacidad de volver a su estado anterior, a volver al estado de estabilidad en el que estaban. Este programa lo podemos dividir en tres ejes, que son primero y principal, fortalecimiento y protección de la infraestructura. Otro aspecto que es el de creación de capacidades humanas. Y por último, el de difusión, cooperación e investigación. En lo que es fortalecimiento de infraestructura, nos enfocamos principalmente en tres aspectos, que es el tema de ruteo, de enrutamiento, el tema de DNS en lo que nos concierne, y el tema del despliegue IPv6. En lo que es enrutamiento, tenemos el proyecto de aseguramiento de BGP, que podríamos llamarlo así, que es el RPKI, que lo voy a comentar un poco más al final. El fomento a la creación de puntos de intercambio de tráfico, nos interesa trabajar en esa línea para fortalecer la estabilidad de la red. En lo que es seguridad en el DNS, nosotros manejamos la resolución reversa de nuestros miembros, entonces, el desplegar DNSSEC dentro de esa parte del árbol del DNS, también es un aspecto que llevamos adelante. Y, bueno, tenemos un programa que se llama Más Raíces, que seguramente ya lo conocen, que es el de despliega de copias NICAS de los servidores RAIS en nuestra región. Y, por último, bueno, dentro de lo que es infraestructura, también impulsamos fuertemente el despliegue IPv6, porque creemos que para que la red siga creciendo, y de la manera que la conocemos hoy, no podemos estar atados a que no tenemos la... no tenemos el direccionamiento adecuado para que la red pueda crecer, con el agotamiento de IPv4, entonces, IPv6 es una necesidad hoy en día. En lo que es creación de capacidades humanas, hemos dado cursos tanto virtuales como presenciales, un poco lo que contaba Mónica hoy, y también presenciales, fuertemente hemos hecho actividades de capacitación en DNSSEC, de enrutamiento con BGP y RPKI, despliegue de IPv6, talleres para puntos de intercambio de tráfico, y también talleres, bueno, sobre seguridad, que los comentó Graciela más temprano. Bueno, en lo que es cooperación e investigación, lo que hacemos, como ya dije, colaborar con otras organizaciones que tienen actividades similares a las nuestras, en las que convergemos en algunos de estos puntos, también tratamos de generar reportes y estadísticas sobre el funcionamiento de la red, y, bueno, en lo que es la Green Warp, ya lo comentó Graciela, nos apoyamos, bueno, tratamos de hacer la mediación entre nuestros miembros. Voy a comentar un poquito más de algunos de los, de tres de los proyectos en los que estamos, nada más. Uno es el de certificación de recursos, que es RPKI, lo que trata RPKI es de asegurar el routing en internet, tratando de dar una solución a los problemas como secuestro de rutas o route leaking en el sistema BGP. El sistema BGP es el protocolo que se usa para el ruteo a nivel global hoy en día, y el protocolo no fue diseñado teniendo en cuenta cuestiones de seguridad en su momento. Entonces, hay una gran cantidad de posibles ataques o de incidentes que se producen con esta, sobre el sistema de ruteo en internet, y, bueno, RPKI viene a tratar de ser una forma de fortalecer ese sistema de ruteo global. Concretamente, lo que hacemos es dar a nuestros miembros la posibilidad de certificar sus recursos para asegurar que son de ellos y que no los use otra persona, generar los ROAS, que son unos registros que especifican quién está autorizado, qué sistema autónomo está autorizado a publicar determinados prefijos en internet y que no los pueda publicar otro, y apunta a evitar problemas como secuestro de rutas o leaking de rutas. Respecto del programa de apoyo a los IXPs, lo que quería remarcar un poco es por qué nos interesa eso desde la CNIC, y en cómo impacta eso en nuestra línea estratégica de seguridad y estabilidad. Nosotros creemos que, por un lado, le da mayor estabilidad y resiliencia al tráfico de internet, al tener mejor conectividad, redundancia, conexiones más estables, y también nos permite a nosotros cumplir con otra parte de la estrategia que tenemos, como, por ejemplo, poder instalar servidores RAIS en los IXPs o en los proveedores que están en el IXP, pero es un punto que nos facilita la ejecución del programa este de instalación de servidores RAIS. En lo que es seguridad, tener el tráfico más controlado y más localizado también lo hace bastante más seguro. La posibilidad que nos da un IXP de intercambiar información de incidentes entre los miembros y tomar acciones comunes a fin de mitigar ataques, también nos permite tener un grupo más focalizado para hacer las capacitaciones, porque no es fácil hacer capacitaciones y abarcar un gran número de miembros. El hecho de que exista un IXP nos permite ir a hacer estos talleres y dar capacitaciones sobre temas como los que venía mencionando, o incluso introducir pilotos, porque es mucho más fácil desplegar RPKI o IPv6 en un entorno más controlado y menos crítico, como podría ser el de un IXP, que hacerlo en los enlaces por ahí de internet de un proveedor grande, que son mucho más críticos. Y, bueno, también nos permite poder tomar estadísticas de tráfico y hacer algunas otras investigaciones. Y respecto del programa Más Raíces, lo que hacemos es apoyar la instalación de copias cénicas en los países de la región. En algunos casos, esto incluso hasta financiamos esa instalación de servidores. Estamos trabajando actualmente con cuatro organizaciones. Nosotros hacemos un poco de intermedio y de coordinación. A veces no es fácil, estos procesos llevan tiempo. y hacemos de coordinación entre las instituciones que tienen los servidores raíz y las instituciones que los van a alojar. Estamos trabajando con los servidores F, L, K e I. Y la idea de esto es darle mucha más estabilidad al DNS y de esa manera darle más posibilidad justamente de resiliencia y de estabilidad y de seguridad al tema del DNS. Nosotros creemos que cuantas más copias tengamos en la región, más estable va a ser nuestro Internet. Bueno, eso es todo lo que tenía. Les agradezco. Y si hay preguntas, me pueden consultar ahora o más tarde en los breaks. Muchas gracias. Gracias. Gracias.